Hace algunas semanas se filtró el tráiler de Avengers Infinity War, Guerra del Infinito en español o Avengers 3 para los compas. Desde entonces se han sacado muchas especulaciones, teorías y hasta afirmaciones. Es por eso que me di a la tarea de investigar y así traerles esta información. Solo espero que no me demanden como a cierta empresa que se creyó la gran mamada y quiso filtrar el tráiler. No quiero mencionarlo, pero... Ahem, Cinemex, ahora sí te pasaste de wey. Es por eso que a continuación te presentaré teorías y afirmaciones de Avengers Infinity War. Yo soy Reme Cadenas y disfruten el video. Thanos hará explotar un planeta entero. Afirmación, Thanos con la gema de la realidad hará explotar un planeta entero y se lo lanzará a los Vengadores en forma de meteoritos. Tal vez esta escena es el final de la película, haciendo así referencia de lo que dijo Mark Ruffalo en una entrevista, dándonos a entender que todos morirán. Spider-Man madreado. Afirmación, como podemos ver en el tráiler, al Hombre Araña se le ponen los pelos de punta, dándonos a entender que ese es su sentido arácnido. Lo podemos ver con su nuevo traje y en el suelo diciéndole a Iron Man que él ya no puede continuar. Tremendos golpes se debió llevar en la lucha contra Thanos y la Orden Negra. Habrá un enfrentamiento entre los Guardianes de la Galaxia y los Vengadores. Teoría. Esto es solo una teoría porque solo se ve cuando están juntos y como pudimos ver al principio del tráiler, Thor se estrella en la nave de los Guardianes de la Galaxia y estará con ellos. Me imagino que desde ahí empieza la alianza entre los Guardianes y los Vengadores. Los Guardianes de la Galaxia originales llegarán a ayudar a la Tierra. Teoría. Esto es solo una teoría, con la base de que verán a la Tierra en problemas o que los Guardianes de la Galaxia actuales les manden un mensaje de auxilio. Probable aparición de Nova. Teoría. Sacada de cuando la Orden Negra vaya a mandar a buscar el orbe. Pero tenemos la esperanza de que Nova aparecerá y lo defenderá o nos dará un spoiler de que a futuro pueda aparecer. Buki y Pantera Negra lideran un ejército. Afirmación. Esto está más que confirmado. En el tráiler se puede ver a Buki y Pantera Negra liderando el ejército de Wakanda para darse en la madre contra la Orden Negra. Wanda luchará sola. Teoría. Wanda luchará sola contra la Orden Negra, en específico contra Corvus Glaive y próxima Midnight. Capitán América tirará paro. Afirmación. Se vio en el tráiler que Capitán América sale de las sombras y con barba, pero no peleando con nadie. Así que a continuación esto puede ser una teoría, porque se dice que llegará a pelear contra Midnight, así ayudando a Wanda u otro miembro de los Avengers. Doctor Strange se agarra a golpes con Thanos. Teoría. Esto sale de que Thanos va por la gema del tiempo y ahí es donde empezará la batalla. Será un enfrentamiento cara a cara y será uno de los pocos que le dará batalla. También se dice que peleará contra Evonimao. Thanos aparecerá en Thor Ragnarok. Teoría. Es probable que Thanos aparezca en la nueva entrega de la película de Thor, porque él está enamorado de la muerte, la villana de la película. Personajes nuevos. Teoría. Como era de esperarse, personajes nuevos pueden hacer su gran aparición en este universo cinematográfico, tal es el caso del Capitán Marvel y Nova. Tiempo de pelea. Teoría. No sabemos con precisión el tiempo que pueda llevar esta gran lucha contra Thanos. Se dice que la pelea durará 30 minutos sin interrupciones y que veremos a más de 30 personajes. Y será la batalla más épica que veremos en Avengers Infinity War. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!